Amigos, bienvenidos a su canal Hagamos Magia Hola amigos, bienvenidos a su canal Hagamos Magia Hola amigos de Youtube y bienvenidos a su canal Hagamos Magia En esta ocasión vamos a hacer este lindo emoticón o emoji para decorar tu habitación Así que síganme, vamos a ver cuáles son los materiales Estos son los materiales que vamos a utilizar Vamos a descargar la plantilla que les dejaré en mi Facebook Este estará en la cajita de descripción Ciertro de color amarillo, de este vamos a necesitar dos Ciertro de color café y fieltro de color rojo De estos vamos a necesitar uno Guata o relleno Lana de color amarillo, si no tienes lana puedes usar hilo Y aguja de lana, tijeras y marcador, pistola de silicón y barrita de silicón Ahora sí, vamos a comenzar Bueno lo primero que vamos a hacer es tomar nuestra plantillita que como les dije la dejaré en mi Facebook Estará en la cajita de descripción Y vamos a tomar las tijeras Y vamos a recortar todo, todo lo que sería la circunferencia de nuestra plantillita Una vez cortada debería verse así, de esta manera Así Ahora vamos a tomar lo que sería nuestro fieltro de color amarillo Que como les dije de este vamos a necesitar dos Nuestro marcador La plantillita que ya está recortada Y vamos a colocarla sobre el fieltro de color amarillo Recuerden que para esto las puntas deben estar, las orillitas deben estar bien juntitas Así La colocaremos sobre nuestro fieltro Y con el marcador vamos a dibujar todo su contorno De esta manera, así, todo su contorno Una vez dibujado, luego vamos a tomar las tijeritas y vamos a recortar Voy a hacer esto y ya regreso con ustedes para que vean como está quedando Bueno como pueden ver ya tengo recortada lo que sería nuestro fieltro De color amarillo y ahora lo que vamos a hacer es recortar todas estas piecitas Como pueden ver los ojitos son de color rojo Entonces vamos a tomar el fieltro de color rojo Y la boquita que sería de un color como cafecito Esto lo vamos a hacer con el color café del fieltro Vamos a hacer lo mismo que hicimos con la plantillita Vamos a recortar todas las piecitas y vamos a colocarlas sobre el fieltro de cada color Con el marcador vamos a dibujar su contorno y luego con las tijeritas vamos a recortar Voy a hacer esto y ya regreso con ustedes para que vean como está quedando Hola amigos bienvenidos a su canal Ay, ay, damos magia Hola amigos bienvenidos a su canal Ay, damos magia Hola amigos bienvenidos a su canal Ay, damos magia Hola amigos bienvenidos a su canal Ay, damos magia Amigos bienvenidos a su canal Bueno amigas y amigos como pueden ver ya aquí tengo lo que serían todas las piecitas recortadas Los dos corazoncitos que serían los ojitos y la boquita Así, nada más ahora es de acomodarla así como queda en la plantilla Y ahora con la pistolita de silicón vamos a ir pegando todas las piecitas en su lugar Así, de esta manera Bueno como pueden ver ya aquí están pegaditas todas las piecitas de nuestro emoji Y ahora lo que vamos a hacer es el hilo o la lana como les dije vamos a ir a coser vamos a empezar a coser de esta manera Colocamos nuestra aguja así la introducimos donde está el donde hicimos la primera puntada lo que vamos a hacer es introducir nuevamente la aguja Colocamos sobre ella lo que sería la lana o el hilo y pasamos Vamos jalando así Así, muy bien Y ahora vamos a introducirla del otro lado, del lado contrario Aquí Ya aquí quedaría un agujerito Y pasamos la aguja Jalamos Así Y así debe verse Ok Volvemos a hacer lo mismo Introducimos la aguja Como les dije ya el agujerito queda ahí Jalamos Así Y esta costura debe verse así Una vez más Introducimos Dejamos un pequeño espacio Y ahí queda el agujerito Y jalamos Así Muy bien Ahora vamos a ir cosiendo todo el emoticón Y vamos a dejar una pequeña partecita abierta Una partecita abierta que es donde vamos a introducir lo que sería el relleno o la aguata Vamos a dejar ese huequecito ahí Entonces voy a terminar de coser Y ya regreso con ustedes para que vean como está quedando Bueno como pueden ver ya así nos ha quedado Lo que sería la costura de nuestro emoji Y así nos ha quedado ya También tengo otra opción Este es un emoji más grande Así Este lo hice La circunferencia la hice con una tapa Ya que no encontré como hacer la plantilla más grande Así que para hacer la circunferencia lo que utilicé fue una tapita Pero es exactamente igual que con el emoji que hicimos recientemente La carita la agrandé nada más con lo que sería el Photoshop Fui agrandando cada parte para que me encajara en el emoji más grande Y así nos ha quedado ya Y así nos ha quedado ya Bueno espero les haya gustado Si les gustó no olviden darle manita arriba Tampoco olviden suscribirse al canal para más información de nuevos tutoriales Y no olviden compartir en sus redes sociales De mi parte esto ha sido todo Muchísimas gracias Y como les digo siempre No necesitan ser magos para hacer magia Solo necesitan su imaginación Y mucha creatividad Nos vemos Adiós